Los cerdos viambres tienen una historia Metido en un cuento parece de nunca acabar Doscientos años de gobierno, de masacres Les dieron las riendas de un país nuevo Y toman en serio y nunca paran de robar De matar, de secuestrar y de humillar Y desde aquel día del ochenta y nueve Cambiaron de cerdo y el mismo chiquero emplean Pensamos que íbamos a cambiar Son rojos de enfermos, cerebros de rata Construyen la farsa de esta frondosa maldad Y una y otra vez se postulan para gobernarnos Una leyenda de muertes y robos Matando a los buenos por solo luchar Desfiles de necios cada cinco años Nosotros tan buenos vamos a votar Otra vez por el mismo que nos mintió ayer Ultrajan las leyes traficando drogas Secuestros financian su gran reelección Pretinos, fiscales, buscan a culpables Te llevarán preso por solo fumar Nadie se escapa, todos somos culpables Pistas clandestinas no investigarán Porque son sus primos los narcos mayores de aquí Protegidos del gobierno por la masa infernal Los cerdos no son de chiqueros comunes Todos son criaditos del proselitismo animal Con trajes, corbatas y BMW Y justo que hoy íbamos a salir De ese gran pozo que acabó aquel gran dictador Stroessner, mataste a mi país Con ojos vendados seguimos a otros Nos echan de vuelta al charco de la humillación Nos mienten, nos matan de hambre Una leyenda de muertes y rojos Matando a los buenos por solo luchar Desfiles de necios cada cinco años Nosotros tan mierda vamos a votar Otra vez, otra vez por el mismo que nos mintió ayer Ultrajan las leyes traficando drogas Secuestros financian su gran reelección Cretinos fiscales buscan a culpables Te llevarán preso por solo fumar Nadie se escapa, todos somos culpables Uh, 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 uh Gracias.